No, 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 uéan, no, no te vayas Mírame, mírame, que hasta se gane Mírame con amor o con el ojo Mírame, mírame, que hasta se gane Mírame con amor o con el ojo Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo mis ojos Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo mis ojos Mírame, ya le doy la boca a la derecha Mírame con amor o con el ojo Mírame con amor o con el ojo Es mi madera Ay, mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con el ojo Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Ay, pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Ay, pero no dejes nunca de mirarme Ay, mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con el ojo Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Ay, pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Ay, pero no dejes nunca de mirarme 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 Porque quiero morir bajo tus ojos Ay, pero no dejes nunca de mirarme 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 Gracias por ver el video.